Bienvenida gente bella a este tu canal, hoy estaremos haciendo unos ricos y deliciosos chicharrones de pollo acompañado de un arroz con maíz, patacones y aguacate o tostones Estos son los ingredientes, ya tengo mi pollo lavado con vinagre mi arroz lavado tres veces, siempre laven el arroz recuerden el almidón en exceso, hace daño aquí están los ingredientes que estaré usando luego le estaré diciendo paso por paso como es la vuelta y acompáñenlo, recuerden gente denle like, suscríbete y comente en este canal estaré subiendo muchas recetas de diferentes platos que estaré preparando prácticamente en el día a día pues empecemos con el arroz aquí tengo nuestra olla o paila a fuego medio le procedemos a echar el aceite una cantidad apropiada para la cantidad de arroz que estaremos cocinando este es suficiente estoy haciendo una taza y media de arroz le aventé un poco de sofrito una lata de maíz y ahora el arroz luego de este paso yo le añado el cubito de caldo o de pollo de cualquier manca, no importa a mi me gusta desbaratarla o desmenuzarla porque así evita mucho a que queden grumos o pedazos en el arroz ya luego de estar cocido luego de aquí me gusta menearle un poco para que se disuelva y suelten las fragancias, las esencias en la comida ya el próximo paso que sigue es echarle agua procedo a echar la cantidad adecuada ahí en esta cantidad si quieren la pueden dejar ahí ahí está bien pero yo le añado un poco más este es el momento preciso ya de que usted lo lleve el arroz a su punto si siente que necesita un poquito más de sabor pues le añado un poquito de sal pues si no, no le añade nada lo dejamos hervir aquí ya está ya hirviendo antes de tapar tenemos que esperar que el agua evapore un poco a fuego alto luego que este proceso haga que esté en esta forma más o menos así ya a mi me gusta menearlo menearlo para ver que no quede suficiente agua ya aquí yo pienso que estamos ready para taparlo y le bajamos el fuego le bajamos el fuego no muy bajo ni muy alto como si es por número la suya la estufa tuya yo lo dejo en el número 2 o 2 y medio entre 2 y 3 depende aquí ya prosigo vamos ahora a sazonar el pollo ya que tenemos nuestros ojos puestos por cierto gente si tienen una receta de ingredientes para blanquear esas ollas me la dan porque yo he tratado de todo y no blanquea aquí le vamos a añadir 2 limones recuerde este pollo ya está lavado lo lave con vinagre lo lave dos veces la primera con vinagre luego le saco el vinagre con más agua pues aquí le añadimos el limón le voy a añadir un limón y medio luego le voy a añadir un poco de sofrito esto es sofrito que yo tengo aquí a base de ajo y un poquito de jengibre que por cierto los chinos o los asiáticos usan mucho jengibre en el pollo y yo estoy empezando a implementar eso en la receta porque me gusta esto es un sazón de sazón completo con un poco de azafrán o achiote le voy a añadir un poco más de jengibre en polvo al gusto esto es al gusto mi gente yo no puedo yo no sé cocinar por medida esto es un poco de pimienta pimienta negra molida yo cocino como el ojo como decimos esto es un poco de orégano dominicano exportado directamente desde la isla aquí tengo un poco de sazón completo en esta ocasión adobo ahora voy a mezclar todo esto ustedes van a ver que colorcito y que condimento coge y si ustedes tuvieran aquí ese rico olor sin estar cocinado solamente eso les digo por eso yo aprendí a cocinar sin medida porque el olor yo me guío por el olor de la comida pero miren miren gente como se ve eso y esto es un pollo entero que yo tengo aquí picado para chicharrón tampoco lo voy a hacer todo voy a hacer una parte y voy a dar la otra para guisar después lo pongo aquí a marinar un rato por lo menos 15-20 minutos voy a aprovechar ese tiempo voy a preparar el plátano para hacer los tostones o patacones depende de donde usted es si tienen otro nombre en su país no se llama así ni patacones ni tostones déjenlo en la caja de comentarios me gusta saberlo lo mismo de otra forma a lo en base de uno cocinar uno en la república dominicana hay personas que le llaman con pailas no se como lo dicen en tu país pues miren aquí estoy parando nuestro plátano por ciento por ciento creo que saqué un 95 de 100 porque tuve que quitarle un poquito con el cuchillo al final de cáscara mirenla ahí donde se ve ese poco ahora muy importante cuando vayan a hacer el corte para los patacones autoctones que lo dejen de ese grosor porque acuérdense que para hacer esto lleva dos turnos de freír en el primer turno se van a freír así hasta que cojan una consistencia media gruesa ustedes lo van a ver luego se extraen se dejan escruir escurrir un poco el aceite y se majan ya para el producto final que es patacón y la y que es la última freída ustedes van a ver próximamente esto lo pongo al party ya estamos listos ahora voy a empezar a esta harina yo le eché medio sobre de azafrán o de sazón completo con achiote solamente si quiere la puede condimentar al gusto pero esto es todo lo que yo le he hecho y créanme que queda súper rica muy importante cuando van a hacer el pollo siempre pídanlo con su cuero si es para chicharrón porque es la esencia de los chicharrones aquí me gusta empanizarla bien por eso yo cojo un cubierto porque la cuchara es más difícil cuando se empegota pero aquí voy chequeando que el fuego esté bien del arroz aquí voy asesorándome bien de que esté bien cubierto el pollo ya esta pieza está ready la voy apartando así lo voy haciendo gente pieza por pieza yo no sé yo soy medio mañoso me gusta que las cosas queden bien si no no la hago entonces lo voy haciendo así pieza por pieza hasta tener todo nuestro pollo empanizado y listo para freír por lo menos la primera tanda la que va a caber en la sartén o freidora aquí le voy a echar el aceite por cierto tengo el fuego alto solamente estaba esperando que el agua evaporara en la sartén a mi me gusta siempre cada vez que voy a cocinar luego de enjuagar nuestro envase o lo que sea lo pongo pongo el fuego espero que evapore bien y luego empiezo a cocinar aquí lo tengo todavía a fuego alto la sartén luego lo van a bajar a fuego medio luego que dure un rato porque si lo pasan de fuego entonces se va a quemar el pollo por fuera si lo calientan mucho y por dentro va a quedar crudo y créanme que no es una bonita experiencia ni querrán un comentario de alguien que pruebe su comida así pero aquí procedemos seguimos en lo que estábamos empanizando por cierto gente mi mano yo siempre me la hago por si acaso se anima a alguien a hacer uno de sus comentarios famosos aunque a mi ni me pinta ni me suma ni me resta pero ahí vamos recuerden gente este chicharón de pollo yo lo estoy acompañando con un arroz con maíz tostones y un poco de aguacate pero esto lo puede acompañar con los tostones nada más una ensaladita verde hasta con con lo que quiera de compañía esto es una chicha una receta que queda deliciosa hasta con pan por un decir recuerden de suscribirse y darle like hasta un comentario ayuda esto es un canal nuevo que estamos tratando de levantarlo si eres nuevo en esto de estos videos de mis videos pues suscríbete créeme no te vas a complicar si te gusta la cocina y otro tipo de videos yo estoy tratando de subir uno diario en especial lo de lo de cocina si quieres alguna receta otra receta si se animan tan antojado de algo si quieren verme hacerla a mi forma pues yo se la llevo créanme yo no le tengo miedo a la cocina yo se hornear hacer postre aquí voy a proceder con freír el pollo y esa cantidad que preparé creo que es la suficiente que caben en esta freidora o sartén mira esta es la temperatura que yo considero perfecta para empezar a freír el pollo aunque no tengan un termómetro la burbuja cuando están cocinando en especial en aceite solamente le hablan el sonido de la burbuja le habla cuando la burbuja es tan así significa que todavía tiene líquido y aceite en la mezcla eso esa temperatura de la llama está perfecta aquí lo vamos a dejar freír bien miren miren ese colorcito que coge ese pollo de una vez díganme si no está apareciendo enseguida unos ricos y deliciosos chicharrones de pollo luego que le damos la primera viraya ya tenemos la primera tanda lista ya han pasado alrededor de 8 a 10 minutos por lado tiene que durar por lo menos de la forma que yo lo freio duro 8 minutos de un lado y 8 del otro por eso tienes que aprender a manejar bien el fuego cuando vas a freír aquí estoy sacando la primera tanda creo que faltan unas cuantas piezas después y es lo que voy a freír luego miren ese colorcito natural o sea no natural tiene achote pero no suficiente pero miren que lindo quedó ese chicharón de pollo créanme que le va a encantar como se ve ese plato final porque yo no seré el mejor cocinero pero le metemos mano no defendemos ni tampoco nos dejamos morir esto viene haciendo también una receta para lo que nosotros los dominicanos le llamamos el delicioso pica pollo esta misma receta la puedo usar por pica pollo también aquí tenemos el arroz con maíz ya listo para servir ahora lo último que falta que son los tostones patacones o fritos como usted le llame aquí el aceite se ve así porque yo le había bajado el fuego hasta poder sacar el resto del pollo y eso no me gusta sobrecalentar el aceite porque se daña rápido también aparte de que te hace daño ya que tenemos nuestro tostone lo vamos a dejar freír ahí hasta que se ponga un medio sólido usted va a sentir ya que saquemos nuestro tostone de la primera tanda de freír ahora lo vamos a majar y yo tengo la freidora al lado la sartén la estufa y lo voy lanzando directamente por cierto esto es una tostonera que se usa clásica de la república dominicana aparte de la de madera que estoy seguro que lo usan en diferentes otros países también pero es algo que me gusta tenerlo en la casa es bien importante en especial para un dominicano recuerden gente si nos siguen de diferentes países déjenos por lo menos una banderita un like un comentario que platos te gustaría que nosotros hiciéramos y trataremos de traer de la mejor y deliciosa forma posible aquí está gente en nuestro plazo final rico y delicioso chicharrón acompañado de un arroz con maíz tostones patacones y un poquito de aguacate que por porco y se me olvidaba pero aquí está denle like suscribe y comenta gracias